Ya, habíamos quedado pendiente del siguiente tema porque un potente anuncio ha realizado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El mandatario aseguró que las pandillas de su país, las llamadas maras, han sido ya desarticuladas en medio de esta controvertida guerra que ha iniciado en contra de ellas. En este mensaje que estamos viendo ahí, con motivo de los 203 años de independencia de Centroamérica, Bukele ratificó que su política ha llevado ya oficialmente a desmontar a estas organizaciones criminales que durante décadas sembraron el terror en El Salvador. Eso sí explicó que esto no quiere decir que todavía no hay enemigos que vencer. Según las cifras del gobierno, las autoridades han capturado ya a unos 82 mil pandilleros, pero todavía se cree que quedarían unos 10 mil por atrapar. Una lucha que ha llevado a Bukele a tener una enorme popularidad dentro y fuera de su país. Sin embargo, hay que decirlo, hay organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que han vuelto a cuestionar esta política denunciando malos tratos, detenciones indiscriminadas y casos de tortura en el marco del régimen de excepción que tiene El Salvador. Revisemos las palabras del presidente Bukele. Gracias a Dios, las pandillas están operativamente desarticuladas. Pero eso no quiere decir que todavía no hay enemigos a vencer. Todavía tenemos muchas cosas que superar, incluso para que el cáncer de las pandillas sea erradicado por todo nuestro país y que nuestro país pueda desarrollar todo su potencial.